¡Suscríbete al canal! ¡No le encuentra! Y ahí en adelante, no ha podido los siguientes, tampoco puro Figueroa, ¡Punche! ...de Fernando Villegas, aquí una jugada, puede ser para doble play, en primera va, en segunda más bien, y en primera ya no va nada. Va a producir carrera, al final de cuentas, Yasmán y Tomás, con este batazo. Los colores de los charros, hay que decirlo, al primer picheo, saca este paromón, la busca de Yadid Drake, cerca de la caseta. Y... ¡Lo consiguió! ...victimados por el ponche, aquí sale un machuconcito, la busca Isaac Rodríguez, rápido tiene que apurar el disparo. ...que vino a ser factor clave, cuando viene ese batazo, ¡qué jugada de Newman Romero! ¡El campi venezolano, Arries Torres! Nuevamente viene para el plazo del antecerista, ¡qué hace ese camper! ¡Logra llegar al Pentágono aprovechando las mataderas a las que estaba jugando el torrillo. Un bateador es sumamente peligroso, al primer picheo, sale este batazo, a buscarle en Córdoba, el panameño, se lanza de cabezos. En estos momentos, cuando sale un batazo, Yadid Drake, en otra jugada sensacional, tremendo clavado de parte de la Pantera, ¿qué será? Lletos en post-temporal. Allá va el batazo a la pradera central, ¡Alen Córdoba! Se le lanza de cabeza y se queda con ella, que... Ariel Álvarez en la caca de bateo, ¡allá va el batazo! ¡Es el hueco! ¡Avanta el movimiento Márquez! ¡Y responde el cubano! Veremos entonces, ¡Van a ir a las termedia! ¡Auto en segunda! ¡Campoy! Están tocando la puerta, y en el disparo sale un batazo, elevado la búsqueda de Daniel Álvarez, va a hacer si le llega, ¡la llegó! ¡Hizo la oportunidad! Viene el servicio, un batazo que va hacia la primera colchoneta, dejaron las bases. Más que cerca, ve usted dónde está jugando Yadid Drake, en toque de pelota, Yadid Drake va a ir a la tercera! ¡Au delante! Leiva, ante Villegas, viene hacia el plato, muy pegado el lanzamiento. ¡No! ¡Y ahí está, relinchando los caballos! ¡Llega y anota! No se prepara Gámez, viene hacia el plato, el batazo, parece que está dominado, Isaac Rodríguez a la inicial. ¡Cayó el AUS 27! ¡Los cañeros de los mochis!